Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es José Manuel Trinidad Corona, alias Peewee. Estamos de vuelta en esta serie de entrevistas, por supuesto, donde tendremos invitados importantes para que usted conozca acerca de la vida política, algunos personajes importantes, sociales, civiles y todos algunos artistas también que tendremos con nosotros para que usted los conozca. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a todos los que están en esta entrevista más. Hoy les quiero presentar a Javier, quien es licenciado en Cientas Políticas, director del NASA Legislativo por parte del Semillero y Derecho Parlamentario en Veracruz, que nos va a compartir acerca de este evento tan importante que mantendrá Puebla para los jóvenes. ¡Bienvenido, Javier! Hola, ¿qué tal, Peewee? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por abrir espacios para los jóvenes. Javier, gracias por aceptar la invitación. Preguntarte acerca de este evento tan importante que trae para Puebla. ¿En qué consiste? ¿Por qué los jóvenes el día de hoy tienen que participar? Claro. La verdad es un evento muy importante, ya que estamos hablando de un Parlamento Juvenil muy distinto a los que se ha hecho en Puebla. Yo estuve realizando un largo tiempo prácticas profesionales en el Congreso. Evidentemente, pues, vi algunos eventos que se llevaban a cabo, pero pues ninguno como este. ¿Por qué? Porque los jóvenes a los eventos que van solamente es para la foto. Y van y llegan, les dicen como cuestiones del Congreso. Ya sean, pues, datos, ya sean curiosidades. Y, pues, la verdad, los jóvenes van y solamente se toman la foto. ¿Qué es lo que vamos a hacer de diferente en este Parlamento? Pues que los jóvenes van a participar, van a llevar propuestas. Y algo muy importante que se ha llevado a cabo, o que estamos trabajando, es la capacitación. Ya que los jóvenes van a ser capacitados por especialistas. Tenemos especialistas tanto del Estado como de otros países. Tenemos un invitado de Colombia, que él es experto en técnica legislativa. Nos va a dar un taller para que, pues, los jóvenes que estén interesados, pues, puedan participar y también sepan. No solamente es llegar y, pues, ya tomarse la foto, sino también van a ser capacitados para que sepan cómo crear una iniciativa de ley, un punto de acuerdo, sepan cómo dialogar con parlamentarios, hacer alianzas, toda esa cuestión. Entonces, la verdad, es un Parlamento muy importante dentro del Estado. Está en conjunto con el Gobierno del Estado, el Instituto Poblano de la Juventud y el Congreso del Estado. Y la organización a la que yo pertenezco, que es Puebla Puede. Yo estoy como director de enlace legislativo. De ahí nace la idea de crear un Parlamento Juvenil. Ok. ¿En qué consiste este Parlamento para todos los jóvenes que nos ven y que estén interesados en participar en la vida política, social, acerca de estos temas y que ellos, qué pueden aprender o qué pueden obtener? Pues, mira, más que nada, pues, la capacitación. Este, la convocatoria, pues, ahorita está abierta, se cierra el 22 de agosto, porque el 22 de agosto empiezan las capacitaciones. Se empieza a capacitar a los jóvenes. Son cuatro capacitaciones. De entrada, pues, es ese conocimiento que se lleva. La información, la capacitación de cómo está la parte legislativa y la parte parlamentaria aquí en el Estado. Esa es una. Dos, sería presentar propuestas. Se va a llevar a cabo esta actividad en el Pleno. Entonces, pues, van a poder emitir propuestas, van a poder dialogar, crear alianzas. Esa es una experiencia inolvidable. Esa es otra. Aparte, algo muy importante que te debo de comentar y comentarle a los jóvenes es que no solamente van a crear y, pues, presentar propuestas, sino que las propuestas ganadores por las cuales voten los demás parlamentarios serán buscadas por la vía independiente. Serán buscadas, este, de vía independiente las mejores propuestas que se presenten por parte de los jóvenes. ¿Se van a poder llevar al Pleno? ¿Se les van a compartir algunos diputados? ¿Qué va a pasar con esas propuestas? Se llevarán al Pleno, pero también hay un porcentaje para buscar una propuesta por la vía independiente, que es del punto 3% del padrón electoral. Con base a eso, nosotros podemos presentar iniciativas hacia, pues, por parte de la vía independiente sin necesidad de algún diputado. ¿Ok? Si nos permiten, vamos un momento a un corte y regresamos rapidísimo. ¿Tienes ganas de algo único? ¿Tienes ganas de Puebla? ¿Tienes ganas de algo mágico? ¿Tienes ganas de Puebla? Continuamos con la entrevista. Muchas gracias por seguir con nosotros. Los invito también a que sigamos con las medidas sanitarias de usar gel, nuestro cubrebocas, y que se vacunen, por supuesto, a obtener este refuerzo para toda la gente que nos ve. Y bueno, platicábamos acerca de las funciones o de qué es lo que va a haber en estos eventos tan importantes para jóvenes, en el sentido político, y por qué es tan importante participar. La verdad es muy importante porque los jóvenes hoy en día, muchas veces se dice que los jóvenes son el futuro de México, ¿no? Pero pues no es así. Los jóvenes somos el presente. Nosotros tenemos en nuestras manos el cambio. Entonces, yo he visto muchos jóvenes talentosos que desafortunadamente no tienen la oportunidad de llevar sus ideas más allá. La verdad agradezco mucho este espacio porque nos permite como jóvenes expresar lo que tenemos que expresar. Este parlamento evidentemente llevará propuestas. La verdad no tengo idea de qué propuestas lleven los jóvenes, pero estoy seguro que después de la selección de jóvenes serán propuestas específicas y magníficas, que ayudarán sin duda alguna a nuestra comunidad y más que nada a nuestro estado. ¿Traes algunos eventos que todavía se tienen, que se puede participar? Claro. El Instituto Polo de la Juventud ha apoyado mucho a las juventudes. Ahorita está un proyecto que se llama Juventudes Pioneras, que se cierra la convocatoria el 10 de agosto, o sea, pasado mañana. La verdad los invito a que participen. Es un evento fructífero totalmente y está abierto a los 217 municipios a todos los jóvenes del estado. Ok. ¿Algo más que quisieras agregar para finalizar esta entrevista? Pues claro, me gustaría invitarlos a que participen en el Parlamento Juvenil. La verdad es una experiencia muy fructífera. Las bases y la convocatoria están en la página del Instituto Polo de la Juventud. Muchas gracias y gracias a todos los que nos ven. No se pierdan las siguientes entrevistas que vamos a tener y por supuesto a todos los jóvenes un mensaje muy claro. No pierdan sus sueños, sigan sus sueños. Vamos a seguir apoyando estos talentos de quien quiera venir. Gracias.